Global Media presenta Recordando un día como hoy Viernes 13 de mayo y como dato curioso un día como hoy pero del año 2009 descubren en Alemania la Venus más antigua del mundo de hace más de 40 mil años Y llegó la hora de recordar los momentos más memorables, representativos y curiosos que ocurrieron un día como hoy Y para ello nos remontaremos al año 1981, fecha en la que la Plaza de San Pedro en la ciudad del Vaticano, Juan Pablo II resulta gravemente herido por Ali Aka, un miembro de la extrema izquierda turca y poco tiempo después el Papa perdonará a su agresor ante las cámaras de televisión de todo el mundo Y finalmente llegamos al año 1950, fecha en la que nace Stevie Wonder Cantante y compositor estadounidense que siendo ciego desde la infancia se ha convertido en uno de los más exitosos y reconocidos artistas en la compañía discográfica Motón con más de 100 millones de discos vendidos Me despido y nos escuchamos el próximo lunes para seguir recordando los momentos más memorables representativos y curiosos que ocurrieron un día como hoy Oval Media presentó Recordando un día como hoy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!